¿Estás detrás de ti? Es muy serio Es muy serio Me asustan Estamos en vivo Facebook Live Amigos de MTV estamos en este momento con Teagan y Zara que están realmente a unos momentos de subirse al escenario así que las vamos a entrevistar antes de que eso suceda y ustedes lo van a ver completamente en vivo Vamos Amigos de MTV News ¿Cómo están? Seguimos Jimmy y yo en Corona Capital 2016 y ahora estamos con Teagan y Zara ¿Cómo están, chicas? Estamos muy bien, gracias por habernos a tu set muy bien ¿Qué hiciste? Nos entramos en la mañana y tuvimos un día en Mexico City para nosotros Dranked a lot of Mezcal ¿Tú eres Mezcal? Sí, me encanta Mezcal Mezcal cada vez más nos vemos pero no me parece me No, no te preocupes No, no No, no No te preocupes No te preocupes Es verdad Creo que es ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Tequila? ¿Tequila? ¿No? 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 ¡No! ¿Puedo añadir 더? ¿Puedo añadir? ¿Puedo añadir più esta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chao.